Música Hola amigos, bienvenidos a Marís y al Polo Ores Hoy desde Mallorca de Campos Estamos en el Vítor, en el famoso Vítor de Santo Toribio Que bueno, han apagado las luces Es precioso Música 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 Vamos a ver los fuegos y a cantar ahora mismo la salida. ¿Perdón? Vamos a ver los fuegos y a cantar la salida. Ah, bien. ¿Es ahora? Es que me habían dicho que era de madrugada. No, los fuegos son ahora, luego es la salida y después ya en la ermita otra vez hay que cantar la salida. Ah, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!